Música Bueno gente que tal, una vez mas me encuentro aqui en un video Esta vez lo que hemos hecho de chinchas, nos vamos a Lima Nos acompaña como siempre el querido amigo Eri Acá mi amigo de Universidad de Mallorca, Pérez Lo que ha pasado me ha bajado un poco el ánimo Esperamos no perderlo, creo que... Bueno yo lo conozco, es mi primera vez Es mi primera vez Esperamos que no nos pase nada extraño por ahi Gente ya estamos dentro de Muel del Sur Hemos subido por el ascensor, se hemos hicido el baño Incluso ya se puede acelerar un bebedero Cosa que nos podemos ver en Chincha o en otros lugares de repente Es la primera vez que veo esto aca Bueno encima estas Estas plantas de aca Incluso hay un dispensador de De comida Bueno gente, tenemos hecho unas compras de acá De H&M Ahorita nos vamos a comprar un par de polos Y un lente que ha costado entre... Bueno, casi 30 soles Vamos a buscar un hotel ya que... Lo que habiamos buscado creo que resulto Muy claro de lo que habiamos planeado Bueno gente, hoy ha aparecido hoy Ahorita son las 7.50 y tanto Lo que vamos a hacer hoy día Bésicamente es ir a... A un lugar A exponer diferentes... Diferentes proyectos tecnológicos Que prometan seguridad a la gente Nos hemos quedado en un hotel Más o menos... Creo que no me quejo Allí esta la tele Ventilador Mesa Baño Si se puede dormir Incluso hay una vista... Hacia la calle Para hacer levantar a un chico Acá vamos a ir en varios cuartos Yo voy a proceder a bañarme acá Y luego ya... Vemos lo que hacemos Bueno gente, vamos a venir acá Vamos a despertar a los chicos Que están encima Básicamente Pues se levanta Bueno ya Vemos los servicios Hoy se lo van a tener Vamos a tener ese día ¿Tú vas a tener ese día? ¿Qué tal? ¡No vamos ya! Vamos ya ¡Vamos ya! Vamos ya Eri, a tocarle ya, ¿sabes? ¿Ah? ¿Ya no se la doy? No, no, oye, más bien allá y vende maca, vamos. Bueno, ya lo mismo levantó. Pero digo que no me he acostumbrado a leer otra vez tarde. ¿Qué es lo que? Van Faye, imbécil. Bueno, gente, aquí el Eri se va a bañar ahorita. Eri. Eri se va a bañar ahorita. Vamos a esperarlo, a ver qué tenemos afuera. Me parece haber visto afuera... de esos vendedores que hacen maca. Quisiéramos comprarle. Pero se nos ha dicho que por este sector hay gente que de repente es muy arrematada. Nos vamos a salir a grabar de repente y se nos lleven el celular. No quiero eso. Pero... Como vamos a ir en grupo, no creo que pase nada. Aunque creo que el resto ni siquiera se ha levantado. Creo que voy a tener que ir solo. Para mi, ¿verdad? Para mi, cuando equations nos lleven mejor.